Mis hermanos, les habla aquí Roger Muñoz, desde los estudios de televisión de CLIP TV, acá en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Mis hermanos, ustedes que van a estudiar guerras espirituales en la escuela presencial o por WhatsApp, mis hermanos, a usted le presento este formato, así que usted va a estudiar con nosotros. Usted baja el curso a su computadora y usted lo proyecta en un televisor, un video BIM, usted lo proyecta y lo va a ver así de esta manera. Usted va a verlo junto con toda su gente en la congregación, en su casa, en la oficina, se va a sentar usted tranquilamente ahí en la oficina y va a verlo en estas clases. Ese es el formato que ustedes van a ver allá. O sea, es un video bien editado para que usted estudie guerra espiritual en su casa, en su oficina, en su iglesia, en su seminario, donde ustedes se presencialmente y vean incluso el contenido de opresiones demoníacas. Así como los médicos para detectar qué enfermedad tiene usted, ellos se guían muchos por los síntomas. El médico le pregunta a usted, usted, ¿qué tiene? ¿De qué sufre? ¿Cuáles son sus síntomas? Y usted le dice al médico, doctor, ¿qué ve? Me duele aquí, me duele acá. Mira, 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 que no puedo dormir, sufro insomnio, pesadilla, doctor, ¿qué? Ok, entonces él, de acuerdo a eso que usted está diciéndole, él va apuntando y va detectando qué enfermedad usted le está pasando. ¿Qué tiene? Y de hecho, luego manda a hacer análisis, tratar de, buscando él, de acuerdo a los síntomas, él va a determinar qué, qué le sucede a usted. Igual también, por medio de los síntomas, usted va a determinar qué tipo de demonio está usted atacándole. Así sencillo. Dejémoslo aquí, me explico. Así que usted va a ver las clases. Idéntico, idéntico. Así que, mi hermano, lo animo a que usted termine este curso rápidamente, nivel básico, intermedio y avanzado. Este curso es completamente gratis, no tiene ningún costo. Costó para mí hacerlo bastante horas, tiempo, hasta meses, pero ya se lo entregamos a usted gratis, de parte de Jesucristo. Así que, lo animo a usted que entre a estudiar ya con nosotros. Así va a ser el formato hermoso para que usted, junto con su congregación, aprenda guerra espiritual y juntos vayan a librar. Y también usted, también, junto con este video, usted vaya también a entrenar a otros en guerra espiritual. Ese es el objetivo. Multiplicación. Multiplicarnos. Multiplicarnos. Así que lo invito, hermano, desde ya. Bueno, se despide su amigo, su hermano, Roger Muñoz, desde acá, del estudio de Clip TV, acá en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Bendiciones. Nos vemos en la clase. Bye. Y compártanlo. Compártanlo.